Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy les traigo un mega haul de los nuevos productos de Olta Beauty. Ellos me enviaron esta caja preciosa, dice Don't Be Shy, Peek Inside. Y bueno, ahora más adelante les voy a mostrar todos los productos que hay aquí. Y básicamente son los nuevos cosméticos que salieron al mercado y que pueden encontrar en Olta Beauty. Pero en la caja grande también vino este producto, es el nuevo Infinity Pro de Conair. Ale le hizo una reseña detallada de estos rollitos que básicamente uno los enchufa, espera unos minutos, ellos se calientan. Te los colocas en el cabello y sigues haciendo otras cosas, maquillándote y ya cuando te los quitas tienes los bucles hechos. Este, me parece bastante novedoso, abajo en la caja de descripción, sí, de descripción, yo les voy a agregar el enlace del video de Ale, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a abrir esta cajita. Estos videos generalmente son largos, así que te recomiendo que vayas a buscar tu cafecito, tu tecito, porque, bueno, como te dije, son largos. Pero hoy me gusta este tipo de videos porque me permite saber qué es lo nuevo que hay en el mercado, así hago mi listica y voy directamente a las tiendas a buscar lo que necesito. Así que, bueno, vamos a abrirla. Una de las cosas que más me llamó la atención es esta nueva paleta. Es una colaboración de Olta Beauty con Jenny Fott, que es una youtuber, y vienen 12 sombras lindas. Me encantan los colores neutros, los colores tierra, estos colores así cálidos, me encantan. Es bastante usable y, bueno, estos colores me encantan. Tiene muy, muy buena pigmentación este color verde, bien, bien lindo. Y, este, vienen, a ver, la mayoría son mate, las sombras son mate. Estas, por ejemplo, tienen un poquito de shimmer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienen un poquito de shimmer, no demasiado, pero en su mayoría son sombras mate. Esta me gusta bastante. También vino estas mascarillas o papelitos que uno se coloca, que uno viene como que en forma de rostro y uno se la coloca y realmente refresca. Y esta es de Naranja. Bueno, aquí viene, si pueden apreciar, que viene para colocar la hojita, bien chévere. Ok, también vino de, ok, de la marca Soft and Glory, es una cremita. Ay, huele muy fresco, muy fresco. Es como estas que son tipo mantequilla. Me encantan la, no sé, los envoltorios o los paquetes de esta marca, bien chévere. Ok, también vino de Olta. Estas toallitas limpiadoras para quitar el maquillaje. Entonces, quiero acotar que todas las marcas que veas que sea de Olta Beauty es más económico que el resto de los maquillajes que tú encuentres allá. Por ejemplo, si vas a la tienda y ves unas toallitas para quitar el maquillaje de esta marca Olta Beauty, pero ves de otras, esta va a resultar más económica. Ok, entonces, estas toallitas, vienen así bien chévere. Ok, de OPI, nuevo, vienen estos esmaltes. Me los saco de aquí. Esta es la colección de OPI Washington D.C. Collection. Ok. Y vienen básicamente estos cuatro colores. Y se ve mejor. Viene un vino tinto, un color crema, un verde y un color amarillo dorado. Ok, The Benefit es un primer para las cejas. Si al principio me hubieses dicho, tú comprarías un primer o una prebase para las cejas, quizás te hubiese dicho que no. Pero luego de probar este producto, cambié de opinión y realmente hace la diferencia. Uno se lo coloca, espera que se seque unos minuticos. Es como una especie de, no sé si, es como una especie de gel blanquito. Luego te lo pasas por las cejas. Como dije, esperas unos minuticos, unos segundos, diría yo. Y luego te pasas la sombra o el lápiz y queda perfecto. Entonces, también The Benefit, el High Brown Pencil es para darle forma al, digamos, al hueso de la ceja. Ok, y es muy fácil de difuminar. Mira, o sea, pigmenta muy bien y muy fácil de difuminar. Benefit es una de las marcas que más me gustan de maquillaje. Ok, hablando también de Ulta Beauty, este Body Wash que, como te dije, por ser de la marca Ulta Beauty, entonces los productos son más económicos que el resto de los productos similares a ellos. En este caso, a los Body Wash. Este, ay, huele rico, huele rico. Entonces, es Fig and Honey Moisturizer Body Wash Dishy Butter. Bien chévere. Ok, también vino, este, digamos, estos samples o de prueba. Es de American Crew. Esta marca básicamente es dirigida a los hombres. Y esto es un tres en uno porque es shampoo, acondicionador y Body Wash para caballeros. Y huele, ay, huele muy bien. Huele, huele varonil. Me gusta. Y bueno, ya saben, es de American Crew. Si estás buscando un regalo o algo para tu esposo, para tu novio, pues está eso. Ok, de Neutrogena, este, digamos, removedor de maquillaje es libre de aceite. Y bueno, muchos de ustedes lo conocen, que es muy popular. Viene como mitad aceitico, mitad líquido. Uno lo revuelve y listo. Es bien chévere. Ok, este de Neutrogena me encanta. Es un iluminador. Ustedes saben que los iluminadores, bueno, siempre voy donde está el área de los iluminadores porque me gustan mucho. Y es el Bright Idea de Neutrogena. Viene en forma de rolón. Lo coloco acá. Y fíjense, es un color dorado bien bonito. Muy fácil de difuminar. Es como si fuese una mantequillita bien chévere. Y, sobre todo, este tipo de iluminador o este tipo de formato que viene como en rolón, es muy recomendable para pieles secas. Ok, de la marca Dermatológica, está humectante que es libre de aceite. Les muestro. Básicamente es una cremita blanca. No tiene fragancia. Es muy suave. Tiene una sensación de frescor, pero muy suave. Se desliza con mucha facilidad. Y fíjense el resultado. Queda así como un glow. Bien rico. Ok, vamos a continuar. Ok, la máscara o rímel Caddy Cad Eye. Esta es en colaboración con Katy Perry. Viene así, wow, inmensa. Y es de Covergirl. Se llama Katy Perry de Covergirl. Buenísima. La he usado y es súper recomendable. Ok, continúo. Igual como les dije de Ulta Beauty, también ellos tienen brillos labiales. O sea que tienen cosméticos. Y sale más económico. Ah, este es el envoltorio de la humectante de cosmética. Luce así, como un grisecito. Y también vino el kit de Redken que viene el antifreeze, viene el acondicionador, viene el champú. Son libres de sulfato. E incluso me llamó la atención que, por ejemplo, hay productos para el cabello que vienen con protector solar de 30. No había visto productos que vengan con protector solar para el cabello. Me parece bien chévere. Y son de la marca Redken. Este no los he probado. Yo más adelante que los pruebe, pues, le voy a hacer una reseña más detallada de... Básicamente en el blog. Ok, estén pendientes del blog www.aliciaboardchart.com porque ahí yo hago reseñas más detalladas de cada uno de los productos. Por ejemplo, yo sé que esta paleta voy a hacer swatch. Voy a estarla usando y les voy a compartir qué tal me parece esta paleta y los nuevos productos. Abajo les voy a dejar los enlaces y todo. No olviden suscribirse. Dale like al video. Ese es mi perrita. Para que no te pierdas de ninguno de los videos. Sobre todo, dale la opción. Hay una campanita al lado, una tuerquita al lado. Y dale la opción que recibas email cada vez que suba video. Así no te vas a perder de ninguno. Bueno, muchos besos, abrazos y nos vemos para la próxima. Bye.